La Paz ¡Dia puta! ¡Me cago, Dios! ¿Era la trialera buena esta? ¿Qué? ¿Qué andarás? Vaya por la izquierda que está bien ¿Y el Carvallo este? El Carvallo son 4 ramas ¡Joder! ¡A que voy! Por la izquierda va a estar, ¡váme! ¡Vete! ¡Embarca! Sí, pero ahora ya... ¡Kiko! Ahí ya... ¡Ojo, Tojo! ¡Ah! ¡Esto parece un río! ¡Está jodida la bala! ¡Estos tollos! Si otro está jodido este, por ahí va ¡Ruta en duro, pero en duro, duro! ¡Ya! ¡Ayudios! ¡Ya está! ¡Ya está morena! ¡Uy! ¡No! ¡No ha pasado nada! ¿Qué? ¡Pare ahí bruscamente! No para el móvil, para irnos aquí, pero en el móvil no Bueno, aquí sí que... Yo creo que viéramos una vez Sí, sí No sé si viéramos, Jorge Es más aquel que me llaman, Oscar Cuidado que aquí sí que se puede meter la roda ¡Aguanta! ¡Enfuscada! No, es más patinón, patina Patina larga, chepurriba ¡No me salve! ¡No me salve, chepurriba! No me salve, chepurriba No me salve, chepurriba ¿Qué pasa? ¡Duro, duro! ¡Venga, guay la Virgen! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! muy bonita muy buena opa opa ope 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 ¡Gracias! Tombo de gato. Tranquila. ¡Y a un riego! ¡Gracias! 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 ¡Vaite por la izquierda! ¡Por la izquierda cae menos altura! Si no, para. Ahí venimos. Caíste? Sí, casi parado. Pero bueno. Díxeme esto que caerás. Ahí metíme por la parte izquierda. Pensé que era el reto. Y no me dio tiempo. No me dio tiempo de levantar la roda. Pues esto marcó. Me mandó un SMS. ¡Ey! ¿Para esplanar? ¡Para esplanar! ¡Hostia! ¡Pero esparrada! ¿Aquí? ¿Por aquí? Pero está roto o roto. ¡Terrible! No, pero fue aquí. ¡Méteme por ahí rápido! ¡Esto está bien! Yo metíme por aquí, por esta pedra. ¡Abajaré yo ahora! ¡Oye, te andas a bajar! ¡Fue igual! ¡Fue a tirarme a tombos! ¡Si, si, si! ¡No! ¡No, que fue! ¡Casi, casi! ¡Fue después de eixeme rolear! ¡Pues, pues nos vinimos por aquí! ¡Echegéi! ¡Pero por ahí nunca bajé! ¡Dan dos tombos! ¡Pues no te metas! ¡Pues no te metes! ¡No está para ti! ¡Nos! ¡Baisamos por el río! ¡Parejado al río! ¡Cala, tío! ¡Pero es complicado! ¡Cala! Por ahí vinamos una vez, Jorge. ¡Oscar a mais, yo! ¡Escar que era un río! ¡Escar que era un río! ¡De lo que no sabía! ¡Claro! ¡Eso es muy enduro! ¡Sí, sí! ¡Súper enduro diría yo! ¡Pero eso es...! ¡Es tan difícil! ¡Ese es tan difícil! ¡Por ahí nunca bajé todo! ¡Pues, yo a mí me metí una roda donde me metí la roda! ¡Aquí, hombre! ¡Claro! ¡Aquí, hombre! ¡En primera persona!